Vamos a ir a Eclesiastes, después de todo puestas en pie para que se estire, aleluya Dios bendiga a mi hermana Lidia que está recién venida a Salvador, ¿verdad fue? Aleluya, nos da gusto que esté en casa Capítulo 9 de Eclesiastes Eclesiastes, después de Proverbios, capítulo 9, verso 4, 5, 6 y ahí nos quedamos Gloria a Dios, cuando lo tengas respondemos con energía Dice entonces la palabra de nuestro Señor, jóvenes todo el mundo leyendo la palabra de Dios, por favor Dice honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos Diga conmigo gracias a Dios Porque mejor es perro vivo que león muerto Porque los que viven saben que han de morir Pero los muertos nada saben Ni tienen más paga Porque su memoria es puesta en olvido También su amor y su odio y su envidia Fenecieron ya Y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol Es una palabra verdadera pero muchos la han puesto en otro ángulo Y yo quiero que se sienten para que disfruten esta palabra esta noche El tema esta noche es amado hermano a donde van los muertos Depende A donde van los muertos mundanos A donde van los muertos evangélicos Para que sea entendible esto Porque no todos vamos al mismo lugar No todos vamos al mismo lugar Según estos versículos amado hermano La esperanza ha desfallecido Porque ya murió Déjeme decirle algo La gente dice Oiga bien Después de que muera Me hace Me echan a los perros dice la gente Después que muera Me tiran donde quieran Murió el perro Se terminó la rabia La gente tiene muchos dichos Que no tienen sentido Porque no saben lo que están diciendo Yo no puedo decir eso Porque yo estoy consciente Y usted también debe estar consciente Que después de la muerte Empieza una vida Eterna en Cristo Jesús Nosotros fallecemos Temporalmente dormimos Pero tenemos esperanza De levantarnos en gloria Cuando el Señor venga por nosotros Cuando usted escuche Una gente que habla este lenguaje Es una gente que no tiene Conocimiento ni entendimiento Lo que está diciendo Porque no sabe lo que hay Que se conoce infierno Donde esta noche vamos a hablar Algo acerca de eso Porque la verdad Amado hermano El hombre se ha descuidado Tanto y ha caído En un dormir Que no No le interesa pensar En las cosas eternas Simplemente piensa En lo temporal En lo terrenal Y es por eso La lectura que leímos hoy De que el hombre es rico Escuche muy bien Que el dijo Que había cultivado tanto Y su granero Los había hecho más grandes Para después decir Alma mía Goza Bébete Bebe Regocíjate Porque muchos bienes Has almacenado Entonces así está la gente hoy Y no se trata de hacer Bienes terrenales Ni temporales Más bien hacer Oiga bien Tesoros En el reino de los cielos Donde la polilla No puede llegar volando Donde el orin No puede corroer Corromper Amado hermano La gente se olvida Estas cosas que son eternas Y donde se nos habla Estas verdades Es en la casa de Dios Y gracias a Dios Por la iglesia Que hablamos estas verdades Porque la base De la iglesia hoy Es hablar de prosperidad Hablar de luces Hablar de crecimiento Hablar de tantas cosas Pero no estas verdades Amado hermano Que llevan al hombre A pensar Que pasa si muero Hoy esta noche Donde va mi vida Que pasa conmigo Yo espero que nosotros Amado hermano Hacemos una iglesia Que caminemos Amado hermano Despaciamente Palotiramente Pero creciendo Me escucha muy bien Y que hagamos pensar A nuestros hijos Que nuestros hijos También son herencia De Jehová Y que yo decía Por ahí Que pasa si nosotros No instruimos A nuestros hijos No los traemos A la casa del Señor Estamos construyendo Enemigos de Dios Porque dice el necio En su corazón No hay Dios Se han corrompido Sus caminos Por eso Porque si no dicen Si no reconocen a Dios Su camino Estará corrompido Corrupto Pero los que reconocemos A Dios Nuestro camino Está bien bonito Porque Cristo dijo Yo soy el camino La verdad y la vida Y nadie va al Padre Si no es por mí Lo dijo Cristo Jesús Mi amado hermano Estos versículos Que este hombre Salomón declara Es Dice Los muertos No tendrán memoria Porque no saben Ya lo que hacen Primero que Mejor Un perrito Vivo Vale más Que un león El león Es el rey De la selva Aunque esté muerto El león Por ahí Tendido así Cualquier animal Al ver el león Sale huyendo Pero Ese perrito Aunque sea chihuahua Si está vivo Tiene mejores oportunidades Porque puede comer Puede ladrar Aunque sea así Suavecito Pero el león muerto De nada le sirve Ya el gran pelaje Que tiene El gran cuerpote De nada sirve eso ya Él está diciendo No tendrá memoria Más Porque cuando se muere La gente se acuerda Un rato Después Se olvida Está hablando solamente Del cuerpo físico Pero no del alma Ni del espíritu Porque el alma Y el espíritu Son día conmigo Eternos Y eso Oiga bien Son indestructibles No se puede destruir Pero el cuerpo Sí El cuerpo se pudre Lo que él Declara es eso Que el cuerpo Ya no tiene Memoria El cuerpo Ya no puede Porque se hizo Polvo y tierra Pero muchos Tienen esta doctrina Pero no es la correcta Amado hermano Para hacer que el hombre Oiga bien No busque a Dios Bueno porque Dice la gente Bueno ya terminó Todo aquí Por eso dice Terminó el perro Y la rabia También terminó ahí No señores Cristo marcó Una doctrina Determinada Amado hermano Que hay vida Después que nosotros Partamos De esta tierra Y que es la mejor vida Que nos espera Aquellos que somos Temerosos de Dios Escucha bien Hoy día Se habla Amado hermano De hacerle Culto a los muertos En noviembre En mi país El 2 de noviembre Culto a los muertos Toda la gente Va a los muertos Con cementerio Con flores Etcétera Para acordarse Del muerto No está mal Acordarse De su ser querido Porque usted lo ama Máximamente Si le doy un buen ejemplo Como mi padre A mí mi padre Me dio buenos ejemplos Me acuerdo de él Pero hasta ahí Sé que está con Dios Gloria a Dios Un día yo Si me porto bien Lo voy a ver La seguridad Que da Cristo Jesús Pero estipulan Un día Para los muertos Eso se llama Idolatría Y Dios Condena la idolatría Y es pecado Invocar los muertos Escucha muy bien Porque la gente Piensa que si Se murió Amado hermano Oiga bien Que si se murió El hombre Oiga bien Puede Llamarlo Cuando quiera Cuando quiera Y no Porque él pasó Al mundo De los espíritus Escucha bien El espíritu Vuelve a Jehová Y el alma Vuelve A un lugar Como decimos La vez pasada Si murió En Cristo Murió en ganancia Y se goza Y se goza Y tiene Oiga bien Sus sentidos Activos Aunque no tiene El ojo Así ojo 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 Literal Pero tiene Su forma De ojo Que siente Que puede ver Porque lo voy a comprar Por la palabra Hoy según Capítulo 16 De Lucas Escuche bien Amado hermano Entonces la gente Habla estas cosas Y de Deuteronomio 18 Habla Escúcheme bien Porque lo que hacemos En este lugar Que los maestros Saben aquí Que nosotros Presentamos Es la palabra Del Señor Y dice El 18 Deuteronomio Capítulo 10 No sea hallado Escúcheme bien En ti Quien haga pasar A su hijo O a su hija Por el juego Ni quien Practique Adivinación Ni agorero Ni sortílago Ni hechicero Ni encantador Ni adivino Ni mago Ni quien consulte A los muertos ¿Me escuchó bien? Porque es abominación Para Jehová Cualquiera Que haga estas Cosas Y por esta Y por estas Abominaciones Jehová Tu Dios Echa Estas naciones Delante de ti Oiga lo que Le conviene a usted Según la palabra Perfecto Será Delante De Jehová Tu Dios O sea Apartado De esas cosas Que el mundo Nos quiere enseñar En otras palabras Murió aquel Está en un lugar Llamado infierno Donde vamos a ir Ahí pronto Escuche bien Pero quiero Hablar De que no El cuerpo físico Físicamente Que ahí Porque el cuerpo Se queda en la tierra Porque dice la Biblia Que el cuerpo Fue tomado A la tierra Y el cuerpo Vuelve Donde fue tomado A la tierra Por eso usted ve Que en los cementerios Si usted Sembra una mata De maíz Le da Dos mazorcas Por cada mata Porque nosotros Tenemos muchos ingredientes Tenemos todos los elementos De la tierra Y el cuerpo Cuando se descompone Se hace una tierra Pero muy fértil Dile al que está La par Tú eres tierra Y aunque andes Bien perfumadito Pero somos tierra Hermanos Y aunque andes Bien trajeado Somos tierra Bueno el punto No es ese Que sea tierra o no El punto Es que vamos A ir a la tierra Un día Escuche bien Entonces Pero el alma Y el espíritu Siguen vivos Puesto que son Dijimos eternos Son indestructibles Por eso el diablo No puede tocar Su alma Ni la mía Porque usted Es hijo de Dios Amén El diablo No puede Tocar su alma El diablo Puede Si usted Se descuida Lanzarle Una enfermedad Pero hasta ahí No más Tocar lo físico Pero el alma Dice Dios No te metas Que este es mío Este me pertenece A mí Este es de los De los seleccionados Mire El espíritu humano Ponga atención A esto Esto es importantísimo Porque el espíritu humano Es el elemento Que habita O que habilita La vida Del ser humano Fue el soplo De vida Que dio Dios Al ser humano Fue espíritu Sopló Y fue el hombre Alma Viviente El espíritu humano Se asocia Con una amplia Gama De funciones Entre las que Incluyen El pensamiento Lo máximo El espíritu humano Es el que acerca A la presencia De Dios Por eso cuando alguien Está descarriado Apartado Dice Anda con el espíritu Caído Pero cuando viene A Cristo Hombre Siempre se viene Poderoso A mí hermano Porque su espíritu Es restaurado Y ahora puede Tener comunión Con Dios Y máximo Hoy por el espíritu Santo Que nos da Una comunión Con el padre Con el hijo Con el espíritu Santo Escuche bien Incluye el pensamiento Y el entendimiento Las emociones Actitudes De inteligencia E intenciones Es el soplo De Dios Que otorga El entendimiento La inteligencia Para cada uno De nosotros Es el espíritu Y el espíritu No muere Cuando alguien muere Físicamente El espíritu Va a Dios Dijimos Sea del hombre Más violador Perverso Hechicero Cualquier tipo De pecado Que el hombre Ha cometido El espíritu Vuelve a Dios Porque el espíritu Amado hermano Dios lo dio Y vuelve a Dios Pero el alma Que es el alma Nefesh Se define como Los aspectos No materiales Por ejemplo La mente Del ser humano La emoción Del ser humano La voluntad O sea pues La acción Sean buenas Estas o malas Que resulta De la unión Que hay Entre el espíritu Y el cuerpo El alma Estamos de acuerdo En eso Entonces Escuche bien Por eso Por eso El alma Y el espíritu Siguen viviendo Cuando el hombre Muere físicamente Sigue viviendo Usted va a seguir Viviendo Pero niña Con su pelito Bonito Pintado Ahí Con su Pistoleado No el cuerpo Físico Pero usted Va a seguir Viviendo Escuche bien Va a tener Entendimiento Reservamiento Usted va a decir Bueno Y mi esposa Usted va a tener Conocimiento Lo vamos a llevar Ahí paso a paso Por eso Está establecido Que los hombres Mueran una sola vez Y después de eso Dijimos el juicio El desvío Que hablábamos El desvío Que hablábamos Había una señora Vivía en un pueblo Como los pueblos De nosotros Allá En otros pueblos Vivía en el pueblo En la calle principal Y cuando venía Una Un matrimonio Una gente Que se casaba Vestidos blancos Bonitos Ahí Decía A ver Ese es camino Que todos Vamos a llevar Decía la ancianita Pero cuando ha pasado Un muerto Por ahí Un difunto Ve Ese es camino Todos lo van a llevar Ella no quería Reconocer De que tarde Que temprano También a ella Le tocaría Y así somos nosotros Le dice El esposo El esposo Yo creo que Vos estás a morir Primero que yo Aquí nadie sabe Hermano Nadie sabe Cómo está la situación El punto De estar Preparado Estamos preparados Hermanos Si no Esa es la intención Del mensaje Que estemos a cuenta Y que estemos preparados Dice ya Cuando yo era católico Que te encuentren Confesado No a mí Que no encuentre Confesado Con el hombre Me encuentren En comunión Íntima Con mi Dios O sea En santidad Porque si santidad Es imposible Ver a Dios Así que Nuestro Señor Jesucristo Claramente Escuche bien Dice él Que hay una salvación O condenación O sea Que Cristo No puso las cosas Escuche bien Ahí a lo que pase Él definió Muy bien las cosas Nos habló Claramente Jesucristo Y que escuchamos Hablar más De estas cosas Es a Jesucristo Por eso Escucha bien Él declaró En Mateo 25 45 Una verdad Maravillosa Que le conviene Esta noche Poner atención A usted O por lo menos Escríbala Escríbala Porque le va a servir 25 En el verso 45 Dice la palabra Del Señor Así Bendito sea Mi Jesús Esta noche Hermanos Entonces Les responderá Diciendo De cierto Digo Que en cuanto No lo hiciste A uno de estos Más pequeños Tampoco A mí lo hiciste Irán estos Al castigo Eterno Y los justos A la vida eterna Hay una diferencia Al hombre Que murió Sin condenación Porque unos Van a vida eterna Y los otros Van A condenación Me escuchó bien Hermano No sé Yo creo que usted Ha escuchado Hablar estas cosas Pero es la intención Recalcarlas Para que la gente No vaya a decir Mañana más tarde Yo fui a esa iglesia Y nunca me hablaron Del infierno Pues usted A partir de esta noche No tiene excusa De que nunca Escuchó hablar Del infierno La gente dice No hay infierno Pero cuando Ellas mueran Inmediatamente Al morir Se dan cuenta De que hay infierno Ahí van a despertar No tiene que esperar Tanto tiempo Ahí mismito Después que murió En un accidente Ahí se dio cuenta De que si hay un infierno Porque le hablaban Del Señor Y nunca quiso Del Señor Nunca quiso Del Señor Y ese es el problema Que la gente le predica Y no entiende Que estas son Verdades eternas No es un libro Cualquier libro Es el manual Para el hombre De Dios Para la mujer De Dios Jesucristo Lo declaró Oiga bien Al castigo eterno Castigo eterno A mí me habla De infierno Castigo eterno A mí me habla De Geena Me habla de Seol Me habla Escúcheme bien Esta noche Me habla De Abadón Geena La Biblia dice Amado hermano Que en los tiempos Bueno Está escrito En la palabra Señor Geena Y era Según Josué Amado hermano Un lugar en Israel Al sur de Israel Que se conoce Como El El valle De Inón Nosotros pasamos Por ese lugar Es un valle Donde escuche bien Hace dos mil años O un poco antes Pero en ese tiempo Era un lugar Donde Era un basurero Donde la basura Pasaba encendida Veinticuatro horas Sin apagarse Ahí antes Sacrificaban niños A dioses extraños Y era un gran lugar Grande por ahí Donde venían A hacer sacrificios A otros dioses Y los malos Malos Los agarraban Y los mataban Los despedazaban Y los tiraban En ese lugar Y la basura De Israel De todo el pueblo Le llevaban Y la tiraban A ese lugar O sea que ese lugar Pasaba encendido Todo el tiempo Y le pusieron Geena De ahí viene La palabra Porque nunca Se apagaba Ese lugar Los gusanos Ahí Amado hermano Se mantenían A la resistencia Del calor Un lugar Geena Entonces comparado Con el infierno Escuche bien De ahí viene Todo esto Mire Jesucristo Lo habló Claramente Entonces Irán estos Al castigo Eterno Y otros Lo justo A la vida Eterna En qué lugar Se considera Usted que va A caer Si esta noche Usted muere Son preguntas Cruciales Que el hombre Tiene que reconocer Amado hermano Y aquí no interesa Si sea científico Licenciado Profesor Bachillero Simplemente Un campesino Aquí no interesa Eso Porque el alma Y el espíritu No mueren Y decíamos La vez pasada Por muy bonito Que sea El entierro Que le dan Con una buena Caja Y con Mariachis Y con tantos Elementos Que el hombre Hoy se inventa Para negocio Y le dan Una gran misa De cuerpo presente Y que le echen Un poco de agua Bendita Y tal vez Un evangélico Murió Simplemente Amado hermano Una cajita Sencilla Y que unos Solamente La iglesia Y el pueblo Fue enterrarlo Pero no es Como le enterraron Donde ese hombre Va a aparecer Cuando Aleluya Murió Esa es la gran Diferencia Que hace esto Amado hermano No es como Le entierren Ni las ceremonias Que le hagan Eso no interesa Ya No importa Eso ya Lo que importa Es hoy Si escucha Hoy mi voz No endurezca El corazón Eso es lo que Interesa Eso es lo importante Aleluya Por eso Dios nos llama Que estemos a cuenta Con él Amado hermano Y el caso El ejemplo Más glorioso Que esta noche Si usted vino Fue por algo Escúcheme bien Esta noche Si usted vino Fue por algo Y no se vaya Como llegó A este lugar No se vaya Como pasó Esa puerta Si usted No conoce A Dios Dios le está Llamando Porque sabe Dios Que si no se arrepiente Escuche bien Hay problemas Es no arrepentirse Es querer Seguir viviendo Una vida Amado hermano Vaga Una vida Sin fundamento Una vida Sin sentido Una vida Amado hermano Que simplemente Se vive Por vivir Y la gente Se quiere Usar Se quiere Buscar Otras cosas Para saciar El pecado Que anda Por dentro Por eso Yo me acuerdo Que cuando era Del montón Cuando era Pues si Del otro lado Verdad No evangélico Sino De la otra Pues Yo tenía Un carrito Tenía un carrito Amado hermano Me acuerdo Un Nissan Bien bonito Ahí Y para mí Una gran cosa Pues un carro Y le puse Un gran Equipito Bien bonito Y me lo robaron El punto El punto Es Escúcheme bien El punto Es que Yo le daba Volumen A ese radio Y esa Cuando salían Los bookies Que yo no sé Si ya existen Y me interesa Saber si están O no están Y le ponía Volumen Y yo sentía Bonito Pero ya Al apagarlo Venía la realidad De mi vida Estás en pecado De que te sirve La música De que te sirve Los que van Por ejemplo A hacer Tantas cosas De noche Por ahí De que le sirve Querer saciar Apagar El pecado Las cosas La voz Que te anda Hablando Por dentro Estás mal Estás mal Arrepiéntete Eso es todo Lo que tenemos Que hacer Pero el hombre Como él es humilde Quiere seguir Su vida Como él quiere Pero no Ustedes Gracias a Dios Que somos obedientes Gracias a Dios Porque Dios Nos llamó a tiempo Y escuchamos La voz de Dios Amos hermanos Escuche bien Y ahí La palabra Del Señor Nos declara Que había Un hombre rico Si usted lo quiere Leer Tome nota Capítulo 16 De Lucas Me interesa Que ponga atención A la palabra Esta noche Porque había Un hombre rico Dice la Biblia Amigo Usted que está Acá esta noche Que importante Esta palabra De Dios Que había Un hombre rico Que se vestía De púrpura Y de lino fino ¿Sabe qué? Los maestros Este hombre No era cualquier hombre Este hombre Era un religioso Vestido de púrpura Con sus vestimentas Era un Por no decir Este Un religioso Pues ¿Verdad? Porque no Cualquier se ponía Vestimentas así De este tipo De púrpura O sea que algo Parecido a la realidad Júguelo usted Hello De púrpura Y de lino Y hacía cada día Banquete Con gran esplendidez Hacía también Hacía Había también O sea aquí está Había una comparación Que había también Un méndigo Llamado Lázaro Que estaba echado Tiene razón Manos José Manuel Echado A la puerta De aquel Lleno de llagas Pobre hombre Lázaro Y ansiaba Él Saciarse las migajas Que caían De la mesa Del rico Y aún Los perros Venían Y lamían Las llagas De aquel hombre Aconteció Que murió Escúcheme bien Esta palabra Esto no es Invento humano Este es real Y aconteció Que murió El méndigo Y fue llamado Por ángeles Que lindo Un paréntesis Mi papá murió En diciembre Yo lloré Mi papá Porque pues Mi papá Calidad conmigo Pues Verdad Me enseñó Buenos ejemplos Nunca lo vi Tomar Nunca le vi Levantar la mano A mi mamá Dormía en la casa Todo el tiempo A no ser que fuera A hacer una diligencia A la capital No me abrazaba mucho Pero el amor Verdad Se siente pues Murió mi papá Y cuando estaba muriendo Le he contado Algunos Verdad Que dice Mi mamá Que lo veía Levantar Los brazos Así estaba La cama Y como que Veía algo Y mi mamá Le decía Que ves Ofilio Que ves Mi papá Llamaba Santo Ofilio Santo Y buen nombre Le pusieron Gracias a Dios Oiga Dice El cordero Dice Me está llamando Dice que cuando murió Oiga bien El méndigo Ángeles Vinieron Que privilegio Tener usted Pero manténgase Seguro Si anda descargado Esta noche Asegúrese Si quiere que le lleven Ángeles buenos Porque también Hay ángeles negros Y no por No por Porque se le ha Había un grupo Que le llevan Ángeles negros Por ahí Porque cuando Alguien muere Sin fe Sin esperanza Viene también Ángeles negros Hermano Mire Murió Y dice que Lo llevaron Los ángeles Al seno De Abraham Y murió También El rico Y fue sepultado No se dice Más de él Ahí no se habla De la ropa No se habla De otras cosas Se habla Que murió Y fue sepultado Pero No pasó Nada de tiempo Fue sepultado Y en el Hades Infierno De mí Y envía Lázaro Para que Moje Oiga bien La punta Del dedo En agua Y refresque Mi lengua Porque estoy Atormentado En esta Llama Hay llama En el infierno Hay tormento En el infierno Hay gusano En el infierno Bueno Sabe Porque ya usted Le dio la biblia Pero hoy Lo vamos a ver Vamos a leerlo Porque hay unos Tremendos gusanos Que son Yo le llamo Gusanos Gusanos De juego Porque Miren No se queman Póngale usted Ahora mismo A un gusano Terrenal Un fósforo Y le pone fuego Se le va a quemar Pero estos Del infierno No se queman Por eso yo le puse Gusanos del infierno Gusanos de fuego Pero son gusanos Así grandote Y se mueven feo Son gusanos Que están ahí Para atormentar Pero Abraham Le dijo Hijo Acuérdate Que tuviste Tus bienes En la vida Y Lázaro También males Pero ahora este Es consolado Hay consuelo En la casa de Dios En el lugar Bueno Hay consuelo Y aquí Tú atormentado Además de todo esto Una gran cima Está puesta Entre nosotros Y vosotros De manera que Los que quieren Pasar De aquí A vosotros No pueden Ni de allá Pasar acá Entonces Escuche bien Le dijo Te ruego pues Padre Que es que Estaba desesperado Hermano Ya le había dicho Que no Pero él seguía Insistente Continuaba Con la insistencia ¿Por qué? Porque estaba Atormentado El que está Atormentado Pide auxilio Mire Entonces le dijo Te ruego Pues padre Que envíes A casa De mi De mi padre Porque tengo Cinco hermanos Para que les Testifique A fin de que No vengan aquí Mire Él amaba Sus hermanos Pero por mucho amor No quería que Estuvieran quemándose Con él Hello O sea Que ahorita Hay gente En el infierno Quizás Sus parientes Yo no sé Pero que están Diciendo Mira padre Que no vengan Aquí Porque tienen Sentido Piensan Y es más Bueno Según este pasaje Lo que pasa Tal vez Los papás Que fue Cristiano suyo Están intercediendo De una manera O otra Para que usted Se mantenga Firme y no caiga Y Abraham Le dijo A Moisés Tiene Y los profetas Que los oigan A ellos Entonces dijo No padre Abraham Pero si Alguno Fuere A ellos De entre Los muertos Oiga Se arrepentirán Mas Abraham Le dijo Yo imagino Que este Arrasco la cabeza Y le dijo Oiga Mas Abraham Le dijo Si no oyen A Moisés Y a los profetas Tampoco Persuadirán Aunque algunos Se levantan De los muertos No se Porque lo que Van a hacer Es corrérsele Yo quise A mi papá Y gloria a Dios Pero si lo veo Entrar por ahí Si no me corro Porque soy valiente Pero sé que Ya mi papá Está en otro lugar Está en otra vida Ya Y de ahí No puede venir Por eso Está esta palabra Establecida Por eso Está esta palabra Amado hermano Y la gente dice No que yo no creo En el infierno Bueno que no cree El problema de él Cuando esté despierto Cuando esté ahí Se va a dar cuenta Si el pastor Me predicaba El maestro Predicaba Y va a ser El lloro Y el crujir De dientes Amado hermano Esta noche Hay que hacer algo Este cuadro No es invento De hombre Lo expresó Jesucristo Si el Hijo de Dios Nos advierte Quienes somos nosotros Para no escuchar La palabra de Dios Quien es usted Que se cree O yo que me puedo creer Al no escuchar Este relato Glorioso De la palabra de Dios Amado hermano Tenemos que meditar Y permanecer Fieles y firmes Porque ahí claman Dicen Los que están ahí Que nadie De los suyos Puede llegar a ese lugar Aunque nunca Lo vean más Pero prefieren eso Antes que lleguen ahí Tremendo amados hermanos Tenemos que Prestar atención A estas verdades Que son eternas Por ejemplo Amado hermano La Biblia Nos declara Todas las cosas Escuche bien En lo que es Judas También nos declara El Señor Escuche bien Porque el infierno Fue hecho Para Satanás Y Sus ángeles Pero escuche bien Verso 22 De Judas Algunos que dudan Convencerlos O sea pues Mire hermano Tiene usted Un gran trabajo Y yo Usted tiene Un compañero de trabajo Tiene un compañero De estudio Y usted Le explica De Cristo No, no creo Eso es para Los anticuados Eso es para Ustedes que No tienen que hacer Pégale un trompón Y métalo A Cristo Jesús hermano No tanto Pero un empujón Por lo menos Mire lo que La palabra dice Algunos que dudan Convencerlos Y a otros Salvar Arrebatándolos Del juego Esto es real Del fuego Y de otros Tener misericordia Con temor Aborreciendo Aún La ropa Contaminada Por su carne O sea que el hombre Que anda pecando Hasta su ropa Anda contaminada El pecado Si o no Vaya a una discoteca Por ejemplo Ahí lo que Primero que le va a pagar Es el El zumo a cigarro Hasta la ropa Contaminada Y después La esposa viene ¿Y dónde venimos? ¿Le quiere mentir? No vengo De por ahí No hombre Si un gran tufo A cigarro ¿Cómo le va a engañar? Hasta la ropa Agarra Mal olor Al guaro Al ron Con caña Entiende hermanos Pero es mejor La vida en Cristo Jesús Porque dice Verso 21 Conservados En el amor De Dios Esperando La misericordia De nuestro Señor Jesucristo Para vida eterna Eso es lo que Lo que promete El Señor A nosotros La vida eterna Hombre Aprovechemos Hoy que tenemos Todas las condiciones Que tiene sus pies Buenos para caminar Venga a la casa de Dios Pero muchas veces Nos cuesta Estas cosas A nosotros Amado hermano Somos irresponsables Muchas veces Nosotros como servidores Para Dios Pero es porque No nos tenemos A meditar La importancia Que es Estar un día Mejor en la casa De Dios Que mil Fuera de ella A la gente Usted le dice Mire Es tiempo De que se bautice Es tiempo Que se ordene Es tiempo Que busque De Dios No Dicen Estoy preparado Hombre Nadie está preparado Te preparas Aquí en el campo De juego En el campo De batalla Aquí en la iglesia Nos preparamos Para ir A la casa De Dios Aquí es El lugar Donde Dios Nos habla Quien le dice Usted Que tiene mañana Ya reservado Para usted No Si estamos Por mi de mañana Es por gracia De Dios Amén hermanos Así que Levante la mano Los que no son Bactizados Uno Dos Tres Cuatro Levante Las sin miedo Sin temor Que aquí No se cobra Por eso Levante Su mano Con valentía Como hijo De Dios Que es Levante Las sin miedo ¿Sabe qué? Vamos a Bactizarnos Hermano Si quiere escapar De esta condenación Hay que ir Haciendo las cosas Bien Para la gloria De Cristo Jesús El que creyera Y fuera bactizado Este será salvo Amén hermanos Más el que no Creyera Ya es que Condenado Porque la Biblia Dice Amados hermanos Que oiga bien Es que la palabra Aquí Tiene todas las bendiciones Para que nosotros No nos perdamos Amado hermano La palabra es preciosa Dice el que en él Cree No es condenado Que lindo esto Pero el que no cree Ya ha sido condenado Porque ha No ha creído En el nombre Del unigénito Hijo de Dios No ha creído Y esta es la condenación Y esta es la condenación Muéstrenme Muéstrenme Pero si tener tiempo Para peinarnos Para comprarme una pistola De aire Para pistolearnos El pelo Incluso yo lo hago Hay veces Nos preparamos Y gastamos el tiempo Físicamente Gastamos el tiempo Muchas veces más Que en las cosas espirituales Mis hijas Yo les he dicho Mira hija Así como te estás En el baño Por ejemplo Y tú estás media hora Prepára media hora Para orar ¿Verdad? Si estás una hora Arreglándote Gloria a Dios Lo físico Está bien Pero una hora También orando Buscando la presencia Del Señor ¿Cuántas horas Está trabajando usted? Ocho horas Y ahora para orar Unos cuantos Entramos a la oración Los mismos Entramos a la oración Si no tiene un teléfono Amado Hágame saber Le vamos a comprar uno Porque hay dos por uno Hay veces de ofertas Por ahí De verdad que sí hermano Vale la pena Que nosotros Oiga bien Hay veces Toma las cosas Del evangelio Ahí como Pero es porque No estamos centrados Día conmigo Es porque no estamos Quiero ver la boca No estamos Centrados Lo que Carlitos Habla hoy Hermano Todo tiene un tiempo Cuando estamos En el trabajo Pues concentremos En el trabajo Ahí Gloria a Dios Pero cuando estemos Buscando las cosas De Dios Sabemos que Todo tiene un tiempo Es más La Biblia Lo dice No lo digo yo Todo tiene un tiempo Es tiempo En la escuela ¿A qué hora Empezamos El culto Aquí hermano? Y muchos Venimos solamente A dar la ofrenda Ya Ya casi Está terminado Todo Bueno Si trabajó Ese día Está bien hermano Por lo menos Con solo verlo Ya me bendijo Porque yo Cuando lo veo Usted Me da alegría Verlo Amén Porque el corazón Del pastor Tiene amor Por las almas Pero si no Trabajamos El día domingo Hermano Desde ya Qué lindo Yo me alegro Cuando el fin De semana viene Yo estoy pensando Que tengo que estar En la casa de Dios En la reunión Y todas las cosas Ya hermano Es la fiesta Para mí Eso es lo lindo Para mí Eso es lo que nos conviene Lo que nos Debe de convenir A nosotros Para estar seguros Si el pitazo Viene O la trompetazo Viene hoy Partimos con el Señor ¿Me escucha bien? Oiga bien Lo dejé ahí quietos En capítulo 9 Verso 42 De Marcos Cualquiera Que haga tropezar A uno de estos Pequeñitos Que cree en mí Mejor le fuera Si se atase Una piedra de molino Al cuello Y se arrojase En el mar 43 Si tu mano Te fuere ocasión Levante su mano Levántela Que bonito se ven Si tu mano Te fuese ocasión De caer Córtala Mejor te es Entrar en la vida Manco Que teniendo las dos Ir ¿Dónde? ¿Dónde? Al infierno Al juego Que no Se No puede ser Apagado ¿Hay infierno? Ya vamos hablando Muchas veces Del infierno Madre mar Y la gente No le gusta Esta doctrina A usted no le interesa Lo que en otra iglesia Hagan o no hagan Lo que nos interesa Aquí a nosotros Es expresar Esta palabra De Dios Y aunque diga Bueno mire Yo sé que cuesta Muchas veces Crecer en este tipo De iglesia ¿Sabes por qué? Porque la gente Le gusta que le den Mucha Mire cuina 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 Y ahí está la gente Contenta Riendo de cada culto Y no hay problema Pero aquí no Aquí es que hay que pensar Amado hermano El hombre Que mire Tiene su esposa No ande viendo otra Si no se ha casado Ore a Dios Que Dios le dé una esposita Que una esposita bonita Si usted la quiere Bonita Feita Como sea Pídasela a Dios Esa es cosa suya Pero pídale a Dios Porque dice la Biblia Que no es bueno Que el hombre Este solo Pero muchas veces La gente sola Están viendo La esposa del otro Estos sí Que son frescos ¿Verdad? Ya el mandado Ya el mandado Listo Ya sin Sin tanto sacrificio Hay que arreglar Hay que hacer Amado hermano Porque tu mano Te puede hacer Ocasión de caer Córtala Es decir Ya no robe Ya no hagas Las cosas malas ¿Por qué mejor Entrar sin una mano A la vida eterna Que con las dos manos Al infierno Al fuego Que nunca Se apagará Que tremendo Donde el gusano Los que no sabían Que hay gusano Mire yo me he preguntado Serán grandes Pequeños Los gusanotes Serán gruesos Yo no sé Cómo hermano Lo que sí sé Que la Biblia dice Que hay gusanos ¿O no hermano? ¿Creen esto Ustedes hermano? Voy a preguntarle A estos jóvenes ¿Ustedes creen Que hay gusanos En el infierno? ¿Creen? ¿Y ustedes creen Hermanos? ¿Y ustedes creen Yo tengo que asegurarme Que lo que estamos Predicando No es en vano Tengo que asegurarme Que lo que está Escrito aquí Usted lo abrace Porque es la palabra De Dios Amén Que esto no es Invento de hombre Cualquiera Que le ocurrió Escribir No, esta es Palabra vida De Dios Donde el gusano De ellos No muere Estos gusanos Sí que son eternos Hermano ¿Han visto Ustedes gusanos Eternos? Véalos aquí En la palabra Porque estos gusanos Que están en el infierno Van a caer También al lado Del juego Hello No van a Estos gusanos Son eternos Tremendo No sé si lo había Pensado Nunca se apaga Y si tu pie El pie Los que van Acorriendo Las canchas De fútbol Los que van Corriendo A las discotecas Los que van Corriendo Donde va Todo el mundo Reymundo Si tu pie Te es Fuera ocasión De caer Córtalo Mejor te fuese Entrar en la vida Cojo O sea la vida Eterna pues Que teniendo Dos pies Ser echado En el infierno Al juego Que no puede Ser apagado Ya van dos veces Que no puede Ser apagado Y aunque Le pongan Extinguidores Y llaman A los bomberos Ese infierno No se puede Apagar Cuantos aman A Dios Hermano No Miren Pueden reunir Todos los bomberos Del mundo Los pueden reunir Que no sé si Había pensado En eso usted Pero no pueden Apagar El fuego El infierno ¿Sabe por qué? Porque ese fuego Es juicio De Dios Amén Ese juicio De Dios Y ahí No nos metemos Donde el gusano Verso 46 Donde el gusano De ellos O sea de ellos Pues no mío Donde el gusano De ellos No muere Y el fuego Nunca se apaga Otra vez Tres veces Nunca se apaga Y si tu ojo Los que le gusta Ver a la mujer Ajena Los que le gusta A las mujeres Que le gusta Ver a los hombres Ajenos Y si tu ojo Te fuese Escuche bien hermano Porque las mujeres Quieren no haber De reojo Echan el ojo ¿Verdad? Y si tu ojo Te fuese Ocasión de caer Sácalo pues Mejor te es Entrar En el reino De Dios Con Con un ojo Así medio Como pirata Pero por lo menos Entramos Escuche bien hermanos Reino de Dios Con un ojo Que teniendo Los dos Y hasta De contacto Si quiere Y de colores Con los dos ojos Ser echado Esto es serio hermano Yo no sé Si usted está serio Porque Está serio esto O porque Le está cayendo No sé Hello Porque esta palabra Es real hermano Donde Otra vez 48 Donde el gusano De ellos No muere Y el fuego Nunca O sea que Nunca se apaga Otra vez acá O sea que Esto ya es Una doctrina Hermano Esto ya es Una doctrina Enseñada Por nuestro Señor Jesucristo Y usted La agarra Muy suave Yo voy Cuando quiero A la iglesia A mi no me manda El pastor No me manda Que hay aquí Que mire Usted puede Brincar Lo que quiera Si usted No se consagra Para Dios Usted puede Ir a la iglesia Todos los días Que hay culto aquí Puede entrar A las 5 de la mañana Y irse a las 10 de la noche De este lugar Pero si Nunca Su vida cambia Siempre enojado Siempre malcriado Gente malcriada Hermano Dice Santiago Que va a ser La lengua Puesta en llama No me lo creen Usted Díale Al malcriado Si está La par suya Gloria a Dios La lengua Es un juego Un mundo De maldad La lengua Está puesta Entre nuestros Miembros Y contamina Todo el cuerpo E inflama La rueda De la creación Y ella misma Es inflamada Por el infierno Los malcriados Pónganse en pie Mire Ni uno Veo yo Y si le pregunto Mire Si le pregunta A un miembro De la familia Me va a decir Mi mamá Es malcriada Hermano Bueno que nos riamos Pero ponga atención A estas verdades eternas Va a decir Mi hermano Es malcriado Va a decir Mi papá Es malcriado No sé Voy a empezar A hacer eso En el nombre De Jesús Hermano De que me sirve Y predicar Todos los domingos A buena mañana Me levanto Para estar preparando La palabra Del Señor Y me gasto Predicando La palabra Y a veces A la gente Le cuesta Cambiar su actitud De que sirve Dice el apóstol Temo haber predicado En mal De la palabra De Dios Hermanos Pongamos atención En el nombre De Jesús Si usted es malcriadito Póngale frenos A lengüita Por favor Que lengüita Lengüita es Porque si habla Palabras deshonestas Tiene que ser Grandes A lengua Mire Yo no estoy inventando Busque conmigo La escritura Santiago capítulo 3 Verso 6 Y la lengua Es un juego Un mundo de maldad Y la lengua Está puesta Entre nuestros miembros O sea que usted Tiene varios miembros ¿Verdad que sí? Miembros de las manos Miembros de los dientes Miembros de los ojos Miembros Bueno Usted está compuesto De miembros hermanos Hasta para ir al baño Necesitan miembros ¿O no? La lengua Está puesta Entre nuestros miembros Y contamina A todo el cuerpo O sea que ¿Cómo funciona esto? En una familia Está un grupo de gente Si usted es malcriado Contamina El miembro Contamina Contamina el miembro No solamente su miembro Porque se contamina Su cuerpo Pero el miembro De la familia Está contaminado Por alguien En la casa Hello Y contamina Todo el cuerpo E inflama La rueda De la creación O sea Mira está La rueda De la creación Todo hermano Y la misma Es inflamada Por el infierno O sea que Ahí topó la lengua La lengua Puede hacer tantas cosas Y correr de un país A otro Y ahí va la lengua Mira va por Se sube un avión Y va a otro país Porque el que es malcriado Donde quiera Va a ir a ser malcriado Pero un día Topó la lengua Y su estilo final Va a ser el infierno Y luego El agua de fuego Que tremendo hermano Yo no sé Si usted había pensado así Pero el Espíritu Santo Le está Haciendo pensar Esta noche Después de todas estas cosas Yo creo que ya está Asustado usted O no Más o menos Bueno lo voy a terminar De asustar entonces Mire hermano Es que esta palabra Es una palabra certera Porque la gente dice Después de muerto Se terminó Se terminó todo Y no es así Mire tantas cosas Que hay Después de todo Que el ser humano muere Amado hermano Job se preguntó Si el hombre Muriere Volverá a vivir Daniel le contesta Rápidamente Capítulo 12 Verso 2 Daniel Job capítulo 14 14 se preguntó Job porque Estamos hablando De la palabra de Dios Pero le contesta Daniel Claro que si le dijo Daniel Porque Daniel Fue después de Job Amén hermanos No los escucho Muy convencidos Pero dice Daniel capítulo 2 Verso 2 12 verso 2 Mire Y muchos Le dijo De los que duermen En el polvo Ah o sea Que esta tu respuesta Job Y muchos De los que duermen En el polvo De la tierra Serán despertados Unos para vida eterna Aquí estamos hablando De vida eterna Aman a Dios Y otros para vergüenza Y confusión perpetua ¿Cuál es la confusión Perpetua? Infierno Abadón Geena Seol Confusión perpetua Ahí la gente está Confundida Y porque el pastor Nunca me dio La palabra de Dios Porque el padre Nunca me dio La palabra de Dios Porque el otro Nunca me dio La palabra de Dios Bueno porque Nunca vino aquí A proyección Y poder Amén Porque nunca Amado hermano Vinieron a la casa De Dios Donde se predicaba La palabra de Dios Ahí está la definición Unos a un lado Otros a otro Los entendidos Como usted y como yo Resplandecerán O sea que El entendido Resplandece hermano Como el esplandor Del firmamento Y los que enseñan La justicia Los maestros Aquí entran Los evangelistas Aquí entramos Los pastores Aquí entramos Como las estrellas A perpetua eternidad Esto es algo maravilloso Hay una definición En qué escala Cae el hombre Si muere sin Cristo ¿En qué escala Cae cuando muere Con Cristo O sin Cristo ¿Dónde caemos? ¿Dónde vamos? Hay que meditar Antier Cuando fue Hoy Esta semana Murió una tía Tía Sara Le predicamos La palabra Cuando fuimos Recibió a Cristo En su corazón Después de Junto fue en diciembre Después de ¿Qué? Tres meses Partió con el Señor Gloria a Dios Me dijeron Se murió tu tía Allá nos vemos Pero lamentable Es morir Sin una esperanza Viva Lamentable Además de eso En Juan Capítulo 11 25 Mira Jesucristo Cómo expresó esto Y le dijo Jesús Yo soy la resurrección Y la vida El que cree en mí Aunque esté muerto Vivirá Denle un aplauso Porque somos En Cristo Vivificados En Cristo Vivimos Y todo aquel Que vive Y cree en mí Dijo Cristo No morirá Eternamente Marta Crees esto O sea que hoy Tomemos El nombre De Marta Amén Marta O Martos ¿Verdad? ¿Crees esto? Sí Señor Dijo ella Bueno ¿Qué nos quieren nosotros? Creer Eso está en Juan 11 25 Tome nota hermano Porque esto es importante Ahora Ya les hablé mucho Amado hermano De lo que es el infierno Y ahora vamos a ir Pero quiero también decirle Que también hay una gloria Que le espera Que eso es lo que nos conviene A nosotros No los quise asustar Pero piense Que el esfuerzo que usted hace Que se sacrifica Que después del trabajo Que después de la vigilia Mire El fin de semana Por ejemplo Toca En el día A veces ayunamos Amado hermano Luego en la noche La célula Luego venimos al culto A la vigilia Y amanecen los hermanos Hay veces me toca También ir a mí Con ellos De vez en cuando Allá Reatratado Preparar el mensaje Y estar en la tarde Predicando la palabra Esa es la vida De nosotros O sea que estamos Bien enfocados En las cosas espirituales Que tienen sabor A vida Eterna En Cristo Jesús Entonces dice El primer corintio Amado hermano 15 Yo no lo quiero aburrir Solamente quiero Que usted piense Muy bien esta noche Con inteligencia Es aquí Un misterio 1551 Es aquí Un misterio Dice el Señor No todos Dormiremos Pero todos Seremos transformados Transformados Para un lado O transformados Para otro Pero en su tiempo En su orden En un momento Y abrir Y cerrar de ojo A la final trompeta Porque se tocará La trompeta Y los muertos En Cristo Serán Oiga bien Serán resucitados Incorruptibles Y nosotros Seremos transformados O sea En cuerpos Que espirituales Bendito sea El nombre Señor Oiga Porque es necesario Que esto Corruptible Se vista De incorrupción Y esto mortal Se vista De inmortalidad Y cuando esto Corruptible La carne Del pastor Por ejemplo Se haya vestido De incorrupción Y esto mortal Se haya vestido De inmortalidad Entonces Se cumplirá La palabra Que está escrita Sorbida Es la muerte En victoria Aleluya La trompeta Suena Y el mismo Señor Con voz de mando Con voz de arcángel Y con trompeta De Dios Descena del cielo Y los muertos En Cristo Resucitarán Primero Al encuentro Con Él En los aires Aleluya Ya habrá Una gran fiesta Poderosa Ese es el evangelio Que predicamos Porque si Cristo Murió Resucitó Y si Él resucitó Es la primicia Que dimos nosotros Que es la primicia De la resurrección Si Él resucitó Nosotros también Resucitaremos No nos quedaremos Ahí como aquel dijo Se terminó la rabia El perro murió Y terminó todo No Había una esperanza Que estábamos durmiendo Ahí Puede hacer Que lo quemen A usted Porque yo le aseguro Que usted quizás Tiene familia Que usted no es cristiana Y si usted lo mandan Que Dios no lo permita Sea así ¿Verdad? Lo mandan para allá Y a Él le dan huevo Le ponen una cajita Y le ponen fuego Y lo hacen así Una cajita Y dice No Vamos a tirar al mar Y lo van a tirar al mar ¿Y dónde quedaría El cuerpo suyo? Bueno Pregado por todos lados Mire los misterios Pero cuando el Señor Venga No importa Donde usted esté Ahí se reunan Las águilas Y lo van a levantar A la presencia Del Señor ¿Cuántos aman a Dios Hermanos? Para Dios No hay nada imposible Lo que para el hombre Es imposible Para Dios No hay nada imposible No se preocupe Que hagan de usted Sus parientes Si usted muere Y hagan de usted Lo que usted quiera No se preocupe Si murió en gracia del Señor Estamos asegurados Ahora va a ser doloroso Si usted murió sin Cristo Y sabemos que andaba descarriado Amado hermano Escuche bien Y me toca predicar Le voy a andar dando vuelta Al asunto así Y no voy a querer llegar A decir Mi hermano fue salvo Mejor voy a predicar de otra cosa Porque está complicada La situación ¿O no? Ya lo puse a que pensar ¿Verdad? Si hermano Porque hay que cuidar La salvación Con temor Y temblor Usted que Amado hermano Piense estas cosas Que son reales Amado hermano Así que oiga bien Esperamos Nosotros los evangélicos Esperamos La adopción Aleluya Y la redención Y la redención Como dice la palabra El Señor Usted no fue solamente sellado Para andar sellado Hermano Usted camina Y va sellado Usted es hijo de Dios ¿O no? Pero usted no solamente Usted ya está Reservada La redención O sea que ya fue usted Digo redimido Pero también va a ser Levantado Pues Esto se conoce Como Ractados Y oiga bien lo que Romano dice Capítulo 8 Porque aquí yo le digo Que esto está bueno Romano 8 23 Y no solo ella Sino que también Nosotros mismos Que tenemos Las primicias Del espíritu Nosotros también Gemimos dentro De nosotros mismos Esperando la adopción La redención De nuestro cuerpo Seremos redimidos Del polvo De donde estemos Vamos a ser transformados Que bonito esto Y pasaremos Esas nubes hermano Más rápido Que Que No hay nada Comparado a esto Porque un abrir Y cerrar de ojo Pipele Y usted ya Pipeleó Usted ya está Arriba ya Que tremendo Será eso Por eso dice La Biblia Que estarán Dos en una cama Laeluya Escuche bien esto Estarán dos En una cama Uno será levantado Y el otro Será dejado Y es más Va a quedar Roncando Pero si los dos Están bien La cobija vieja Queda ahí En medio que Si se no ha lavado Por una semana La cobija Todavía tiene un mal Ahí queda eso Y usted se va Para arriba Amén hermanos O puede ser También Que los dos No se vayan Ni uno Está tremendo ¿Verdad? Porque Si los dos Están a cuenta Los dos Están carnudos También Las trompetas Sonar Y no va a pasar Nada Porque ¿Quiénes Que hermanos Pelean Día y noche Y son esposos Pelean Día y noche Y son papá Y mamá No hermanos Cancelemos eso En el nombre De Jesús Y preparemos Al encuentro Del Señor Porque vale la pena Estarlo haciendo Bueno Entonces hermanos Ya termino Con esto Seremos iguales Al Señor Jesucristo Según la palabra Porque se hemos Transformados En cuerpos Angelicales Además de eso Tendremos cuerpos Resplandecientes Mire Usted quiere Resplandecer Hoy Y por eso Que hay Estrellas De Hollywood Estrellas De donde La gente Quiere Resplandecer Pero mire La palabra Dice Oiga bien Que brillaremos ¿Cómo está Eso? Que brillar Yo brillar Si hombre Mateo Capítulo 13 Usted va a brillar Y yo también ¿A cuánto le gusta Brillar? Mire 13 43 Dice Entonces Los justos Resplandecerán Como el sol Seremos En el reino De su padre El que tiene oído Oiga para oír Oiga Resplandeceremos Iluminaremos Hoy apenas Amado hermano Ahí con el sol Medios quemados Andamos Pero un día Seremos tal Como él es Amén Así que Busquemos de Dios Lo más que podamos Además Seremos perfectos Aquí termino Ya Seremos perfectos Dice la Biblia Que vamos a ser Hasta la estatura Del varón Perfecto ¿Quién es un hombre Perfecto? ¿Cómo ser un hombre Perfecto? ¿Será así como yo? Medio con la estatura O un poquito más así ¿Cómo ser un hombre Perfecto? Mujeres Depende de la preferencia Pero un hombre Pero un hombre perfecto O sea digamos Vamos a ponerlo así General Unos Seis pies Un cuerpo Regular Amén hermanos Bien hecho Pero escuche bien Por eso es que dice El varón perfecto O sea que la mujer Aquí Porque no dijera Mujer perfecta Varón perfecto La estatura de Cristo Esa estatura espiritual Adornada De las cosas espirituales De esas cosas lindas Que no se le ven Pero que las tiene Escuche bien Y que por los frutos Usted se conoce Eso lo dice En Efesios capítulo ¿Qué? 4.13 A la estatura O sea que habrá Una perfección espiritual Una perfección Amado hermano En el ámbito Físico Pues ya sabemos Que Cristo Es el Perfecto Reconocido entre 10.000 Dice ya En En Cantares ¿Verdad? Pero la iglesia También va a llegar A esa estatura Pero ¿Dónde está la mujer? Igual la mujer Ahí ya no va a dar sexo Todos somos espíritus A un solo nivel ¿Cuántos aman a Dios? Hoy sí Porque teníamos Que ir a la tierra Tener hijos Y hacer tantas cosas aquí Varón y hembra Mujer pelo largo Y bueno Algunas que lo quitan Y andan pelonas No es problema El punto es que Escuche bien ¿Verdad? El punto es que Vamos a hacer A la estatura Del varón Perfecto Vamos a hacerlo Cuando Cristo Hoy Hay imperfección Es verdad Hoy hay imperfección Hermano Estamos en este mundo Estamos en este mundo Hay imperfección Por más que usted quiera Hay veces hermano La gente La gente le complica a usted La gente le falla La gente aquí La gente allá Pero A mi hermano Su enemigo Hasta eso Hay que amar Al enemigo Hasta eso Hay que amar Y no solamente Amalo Dale un plato de comida Aleluya Ese es el evangelio Que hablamos Amado Que no solamente Te maltrataron Te ofendieron Perdónalo Amalo Abrázalo Y decir Te voy a invitar A McDonald's Vení Vamos Tremendo Ese es lo que enseña Nuestro Señor Jesucristo Para que sea perfecto Hay que estar Bien definido Bien determinado Ese es el evangelio Que predicamos Puestos en pie Esta noche Hermanos Y nos despedimos Dando gracias a Dios Pero no sin antes Decirle esta noche Que bueno estar Reconciliado Con aquel Que todo lo puede Hay que reconciliarse Con Dios Esta noche Hay que